como nadie cuente historias ahorita venimos a dar una caminata fuimos a un pequeño río que está acá abajo y mientras subíamos la persona con la que venimos nos contó una historia dice que esta casa que estábamos viendo acá este ahorita no vive nadie a lo mejor nada más bien a sembrar porque tiene mil para ver pero nos había dicho bueno hecho ahí va adelante la persona que nos viene acompañando dice que esta casa bueno en esa casa vivía porque no vive nadie vivía una mujer una señora esta señora dice que vivía nada más ella y un señor y la señora muy seguido muy frecuentemente compraba tres cuatro gallinas pero era raro porque la señora pues no le hablaba pues a nadie del pueblo y aparte pues como pueden ver está muy alejado de las otras las otras casas hay una acá pero no sé de quién sea bueno la cuestión es que la señora compraba varias gallinas este y como tenía muy poco contacto con las demás personas nunca sabían en qué gastaba o en qué consumían las gallinas porque era muy seguido comprar tantas gallinas entonces como que en el pueblo se empezó a rumorar que esta señora se convirtió en coyote de noche o sea prácticamente como si fuera un ahual entonces la gente le empezó a llamar a la señora la coyota precisamente por esa parte porque creían que las gallinas que compraba las las usaba para consumo propio porque ella se convertía en en coyote y así fue como le empezaron a llamar la coyota la señora otra cosa que es un tanto también curioso era que la señora este bueno la gente que lo conoció dice que tenía unas patillas muy largas en la en la cabeza bueno el cabello tenía patillas muy muy largas y bueno bueno los animales como los coyotes teniendo un rasgo de pelaje en esa parte la de la cabeza es este es como un distintivo entonces este la gente empezó a decir pues eso que la señora se convertía en coyote por las noches y de ahí fue que se le empezó a llamar la coyota una historia un tanto curiosa que nos acaban de de contarse un momento y desde la señora que veí bueno vivía porque ya lleva mucho tiempo que no la han visto que no se le no se le ve por acá sin embargo hay milpa entonces a lo mejor quizás si ella o algún familiar vino a sembrar y se fue porque incluso la que la casa no tiene perros a otra cosa rara también era esa que no tenía perros entonces que les parece este pequeño relato comunidad